Vídeo favorito, porque vamos a comernos todas esas palmeritas, vamos a probarlas todas, pero acá está. Gracias, Jorjita. Por favor, me acabo de comer 16 palmeritas. Me ha morido, ¿verdad? Hice dieta durante dos meses para esto. He estado leyendo todos los comentarios y muchos hablan sobre que vuelva Rubén. Otros hablan de la habitación más cara de Madrid. Y solo tres hablan de las palmeritas. Vamos a hacer el vídeo de las palmeritas. He quedado con Joaquín ahora en 10 minutos en el sitio. Le he dicho que no comiera nada, que no ingestara nada. Que se pase el día sin comer absolutamente nada porque se va a tener que comer todas las palmeritas. Solo un montón de palmeritas. Yo no lo llevo bien comer tanto dulce, las probaré. Pero aquí el engranaje clave de este vídeo es mi amigo Joaquín. Y espero que se porte bien contigo, conmigo y con la vida. Nos demuestre que ese estómago no volverá a pasar hambre jamás porque se va a empachar. Estoy dudoso, estoy dubitativo. Tengo que decir que el estómago de Joaquín no lo soporta todo, aunque soporta casi todo. Pero una vez me lo llevé a una pizzería y le pidió una pizzería y el tío le dijo ¿Te la corto en 8 o en 4? Y dijo Joaquín, córtamela en 4 que en 8 no me la acabo. Ya estoy en el sitio esperando a Joaquín. Siempre suele llegar... Es aquí lo de las palmeritas. Las palmeritas, Joaquín. Ese chico de ahí no sabe que venimos a darle trabajo. Y la vida está Marta que no hemos dicho nada. Venimos a comernos todas las palmeritas. Una de cada sabor. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Tenemos cajas de doce que con la producción además hay una de estas. ¿Gratis? Es que sale más barato si compro por un lugar. Bueno, todas las promociones que pueda. ¿Y la de fresa de qué es? Tenemos las palmeritas. ¿Te regalan una? ¿Va a ti, Joaquín? Las voy a hacer todas, Nate. Hasta luego, Iván. Muchas gracias. Marta va a poner sus manos de modelo para abrir la cajita. A ver, apuestas. ¿Crees que te las comerás todas, Joaquín? Voy a probarlas todas. Pero comértelas. Es lunes además. Hoy se empieza la dieta. ¿Qué dieta? Esta que es brownie, ¿no? Duraco, está toda espectacular. Pistacho está buena, ¿no? Diferente. Pero muy parecida a la de fresa y tal. ¿Cuántas palmeritas nos vamos a comer? 16. ¿Para esta hora? Yo leuce leche sin duda, ¿eh? Sí. ¿Pero por qué eres argentino o por qué me ha ganado el pepino? Te juro que... Esta si yo estaba así, a mí sí. Bueno, aquí, mira, te meto todo, va. Bueno, dulce de leche, el último bocado que dejé ahí con la cremita dentro y todo. ¿Alguien quiere? Como alguien quiera, lo mato. No, Joaquín, para irme de su... Vaya. Está tremendo. Es que, claro, dulce de leche es la clave. Vos no comiste nada. Es que me gusta el dulce, pero no con tanto. Sobre todo me gusta el dulce de tus labios, bebé. ¿Cuál es tu dulce favorito, Joaquín? Tu Joaquín. Está malo, que queda me lo como, pero... Se ha comido todas el Joaquín. Dios. Bueno, y ahora el postre, ¿no? 6 más si te podrías comer. Sí, y más, y 12, y otras 12. ¿La compramos? Sí, lo he comprado. Reto aceptado. 6 más si puede. 6 de dulce de leche. 4 de dulce de leche. 4 de dulce de leche. Venga. ¿Lo va a comprar, Marta? ¿La va a comprar? ¿La va a comprar? Joaquín, nunca te lo he dicho, pero esta chica me encanta. ¿Cuántas calorías puedo haberme metido? Olvídate, tío. Una barbaridad de calorías, pero da igual, las calorías no se cuentan en la vida. Se cuentan las sonrisas. ¿Que tenga 200 calorías cada palmerita? Más. Voy a preguntarlo. Aquí está Marta, comprando las palmeritas. Ya las ha comprado. Iván, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuántas calorías tiene una palmerita? Una bomba. Sanas no son. Vamos, como Joaquín, el hombre que está a punto de comerse todas las calorías del mundo. Hemos hablado con Iván. Dice que cada palmerita tiene 362. No puede ser, no puede ser. No, no, mentira. Dice que son una bomba, que no son sanas. Pero... Dios, dos seis. Cuatro de dulce de leche y otras dos. Eso es una novia, tío. Yo creo que... Venga, Joaquín, aquí vamos. No, 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 no habla, no habla, está concentrado. Le ven ya las calorías en la cabeza. Agua no se puede pedir. Yo te pido agua. Estoy sintiendo cómo me sube la azúcar. A mí me sube la bilirrubina. Lo que estoy haciendo por ti, ¿eh? Pidí tu más o de agua. Aquí está nuestra salvadora. Te ayuda a con el más o de agua. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, no, no. ¿Lo tomó él? Por favor, me acabo de comer 16 palmeritas. Y aquí Marta apurada. Pero hay Coca-Cola cero. Marta ha tenido el detalle de... He pensado que era mejor que fuera cero. Buena gente. Bueno, último... ¿Qué dané? ¿Dana? ¿Puedes elegir entre un beso de Marta? No, oye, un beso mío. Sí, un beso mío. Compramos unas palmeritas para llevar para la noche. Aquí no tiene ya... ¿Qué es el centro, no? Vamos a ver si... ¿Entra la peli? Una cajita.